Podemos adorar a Dios todo el tiempo y en cada lugar. Podemos adorar a Dios todo el tiempo y en cada lugar. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Dios, en el gozo de toda nación. Donde la triste trascoso, el llanto es la alegría Tú vamos a adorar al gran rey En los baños, en el tablero, en la banda En las hojas, en los mares, en los arrojones, en la boca de la banda Agarramos, agarramos, hacemos la voz en la banda Con las manos, en los altos, llevando a los baños, en la boca de la banda Tú vamos a adorar en el monte de sol Es el gozo de toda nación Donde la triste trascoso, el llanto es la alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los bares Levantamos el cajón de la baza A la costa, en los bares Levantamos el cajón de la baza Agamamos, agamamos Hacemos hoy la voz y espera avanzar Con las manos, en los altos Levantamos el cajón de la baza ¡Oh! 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 Subamos a adorar este monte de Dios En el rostro de toda nación Donde la tristeza es gozo Que ya no es alegría Subamos a adorar al gran rey ¡Oh! 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 Oh, 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 oh